Vamos a empezar, porque si no luego dicen que Betsy se extiende un chingo, que no sé qué, que nos tardamos un buen. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es un nuevo episodio de Hallyu On Demand. ¡Ay, me pegué! Bueno, el día de hoy no sé por qué ando tan feliz cuando el tema no es nada agradable. Bueno, no es que no sea agradable, sino que es algo que comúnmente no solemos ver. Ya hablamos de dramas, ya hablamos de películas, pero el día de hoy vamos a reseñar un documental que nos encontramos en internet que está increíble, que se llama Todos los hombres del dictador Kim. Y sí, señores, este habla de Corea del Norte y pues todo lo que está sucediendo en el Departamento de Economía y Finanzas de ese país. Y bueno, ¿de qué trata este documental Todos los hombres del dictador Kim? Pues de cómo varios hombres le ayudaron al dictador Kim a encontrar fondos clandestinos e ilegales en diferentes partes del mundo para financiar todos los proyectos nucleares del país. El documental cuenta la historia de diferentes personas que ayudaron en diferentes ámbitos a recuperar estos fondos. ¿Por qué digo recuperar? ¿De dónde sacan los fondos? Bueno, DW entrevista a varias personas, a varios trabajadores coreanos que están en el extranjero y que mandan todo su sueldo al régimen. Es decir, ellos no reciben un solo peso. El régimen captura todo ese dinero y entonces les paga lo que quiere, les paga cuando quiere y ellos simplemente se quedan como, llevo cinco meses trabajando aquí en, puede ser en Nepal, en Tailandia, pasa en el caso específico de Mongolia y entonces dicen, bueno, llevo aquí más de medio año trabajando, me dan alimento, ok, va, está padre, pero no he visto ningún solo centavo de lo que he ganado. ¿Y qué pasa? Que más del 60% de sus sueldos se va directamente al régimen para financiar, pues por debajo del agua, todos esos proyectos nucleares y así poder, pues generar estas bombas, todos los experimentos que están, pues así como una especie de área 51, pero en Corea del Norte, en la parte nuclear. Para finalizar, es importante decir que DW se reúne con varias autoridades estadounidenses que están buscando obviamente derrocar al régimen de Kim y pues en Estados Unidos habla con diferentes expertos que dicen que están buscando pistas para poder pues demostrar, o sea, es como un secreto a voces que esto está pasando, sin embargo, está bien oculto y no saben cómo pueden demandar o cómo pueden actuar internacionalmente para quitarle esos fondos al gobierno de Corea del Norte. Entonces, la verdad es que el documental vale muchísimo la pena. ¿Qué pasa con el trabajo de DW? Y que me gustaría reconocer es que ellos hacen todo el proceso para poder entrar a Corea del Norte y poder entrevistar a diferentes actores dentro del régimen. ¿Qué fue lo que nos gustó? Pues conocer todos los secretos, pues de dónde viene el dinero para financiar los proyectos nucleares. Obviamente sabíamos que había ahí algo medio truculento, pero ir a más profundidad con este documental fue bastante informativo y bastante descriptivo para nosotros. ¿Y qué más nos gustó? Esas tomas de Corea del Norte que hace DW cuando les dan acceso al país están impresionantes. O sea, yo vi mucho colorido, mucha modernidad, porque ellos quieren demostrar que a pesar de ser una de las economías más pequeñas del mundo, pueden vivir cómodamente y sus profesionistas pueden ser tan especializados y tan buenos que no necesitan al resto del mundo para sobresalir. Bueno, ¿qué no nos gustó? Pues las entrevistas se quedan un poco escuetas en la parte de que obviamente tienen que dar bastantes detalles acerca de su vida y como están expuestos a una cámara, pueden tener represiones por eso. Sus familias pueden ser localizadas en Corea del Norte y entonces pueden tener algún castigo o pues bueno, alguna represión contra eso. Sin embargo, pues vale la pena ver algunas de las entrevistas. Son muy pocas, son como tres o cuatro, son pocas personas. Sin embargo, obviamente revelar lo que pasa detrás de Corea del Norte es una experiencia bastante fuerte para ellos y obviamente se exponen. Entonces está súper padre que lo vean. Y bueno, ¿cuántos después de este? ¿Qué ha sido el video más serio? Y sí, ¿no? El video más serio de hasta se quedó callado acá, mister. No, no, no quiere hacer bromas porque si no acá le va a llegar el régimen y le va a cortar la cabeza. Nosotros vamos a darle cuatro pastelitos de arroz. ¿Por qué? Porque siento que sí, la info se queda descueta, pero entiendo que es muy difícil recolectar info. Y bueno chicos, con esto terminamos este episodio de Hally on Demand. Si les gustó, denle like, compartanlo con sus amigos, díganos qué les parece el documental. O si conocen más documentales que este tipo de materiales, siempre estamos en búsqueda de ellos. Recomiéndonos en los comentarios y por supuesto que vamos a hacer la reseña de ellos. Yo soy Betsy Constantino y los espero en la próxima emisión de Hally on Demand. ¡Gracias!